Santa Biblia para mí Eres un tesoro aquí Tú contienes con verdad La divina voluntad Tú me dices lo que soy De quien vine y a quien voy Tú reprendes mi duda Tú me soltas sin cesar Eres faro que a mi pie Va guiando por la fe A las fuentes del amor Del bendito salvador Eres infalible voz Del Espíritu de Dios Que vigor al alma da Cuando en aflicción está Tú me enseñas a triunfar De la muerte y el pecado Por tu santa letra sé Que con Cristo reinaré Yo que tan indigno soy Por tu luz al cielo voy Santa Biblia para mí Eres un tesoro aquí Santa Biblia para mí Eres un tesoro aquí Tú reprendes mi duda Tú me soltas sin cesar Eres infalible voz Eres infalible voz Del Espíritu de Dios Por tu santa letra sé Que con Cristo reinaré Yo que tan indigno soy Yo que tan indigno soy Por tu luz al cielo voy Santa Biblia para mí Eres un tesoro aquí Yres un tesoro aquí